Con nuestros amigos, pasantes, Marcial y Máxima e hijos, ahí está el saludo, muchas gracias, nuevamente muchas gracias a todos ustedes, nuevamente muchísimas felicidades en este día tan especial para todos. Seguimos con más. Para la poderosa morenada central Eucaliptus. Esa mujer me ha robado el alma, esa mujer me dejó sin ganas de amar. Yo, yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón, nunca pensé que me engañara y que jugara a mi pobre amor. Y siempre confié en sus besos, sus caricias y promesas de amor a nadie. Esa mujer me dio aquí sin tanto y rodó mi llanto cuando se alejó. Y nunca pensé que me engañara. Y nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Y siempre confié en sus besos, sus caricias y promesas de amor a nadie. Esa mujer me dio aquí sin tanto y rodó mi llanto cuando se alejó. Esa mujer me dio aquí sin tanto y rodó mi llanto cuando se alejó. ¿Por qué no le echan gas a Sushi? ¿Por qué no le echan gas a Sushi?